Cuando quieran. Hoy estamos en una nueva entrega de Usted que opina con la doctora Clara López Obregón, vamos a hablar de la ley 1170 que tiene que ver con la cuestión laboral. Hoy tenemos como siempre a los periodistas Darío Salazar, Fidel Juez y a la doctora Catia Alejandra Benavides. Bienvenidos. Doctor Darío, no se le oye por favor. Fidel, perdón, suba el micrófono Fidelito. Mi micrófono está. Correcto, estás al aire. Ya puedes hablar. Ok, bueno, muchas gracias a todos porque hoy nuevamente estamos en este programa y en esta escuela política que nos permitirá fundamentalmente contribuir con algo que hemos venido siempre discutiendo los comunicadores sociales. La importancia de la comunicación en la formación pedagógica y cultural de la población. Después de un amplio tiempo de recorrido por el periodismo social, comunitario, alternativo, llegamos a la conclusión que definitivamente es la formación ciudadana, la educación ciudadana, la que puede salvar y rescatar la democracia colombiana. Porque definitivamente lo que nos ha sucedido es que en Colombia algunas castas de poder económico y político han manipulado a la población con todo tipo de desinformación. Bueno, en esta ocasión encontramos un tema muy especial, el tema laboral, los derechos laborales, la seguridad social. Y esta está enmarcada precisamente también en una serie de medidas que se han tomado, que han lesionado los intereses de la clase trabajadora y esos intereses han sido lesionados con el permiso de la clase política. Han sido impulsados por la clase política en favor de los intereses, no de la población en general, sino de los intereses de unos grupos económicos. Esos grupos, por ejemplo, que administran los fondos privados de pensiones y que han cogido los... Perdón, no estoy poniendo cuidado, excusa. ...el ahorro de los trabajadores y lo han convertido definitivamente en un capital privado, al interés del servicio privado y no del colectivo, para hablar solo de la seguridad social y de todas esas situaciones que se están discutiendo en este momento en el Congreso. Por ejemplo, los fondos privados de pensiones obligar a la clase trabajadora a estar en un fondo privado y no permitirle retornar a contenciones el antiguo Seguro Social, donde las condiciones son mucho más favorables para la clase trabajadora. Así de que estos y otros temas estaremos tocando hoy. Doctora Ani. Por su intervención, Fidelito. Me decía la doctora Clara que cuando interveníamos nosotros los periodistas, parecía que fueran editoriales por la profundidad de los temas. Yo quiero preguntarle a Darío, que está ya aquí conectado, cuál es su introducción de este tema y después vamos con la doctora Katy Alexandra, porque la parte jurídica es la que ella toca y es mejor que lo deje de fondo. Entonces, Darío, ¿cómo sería su introducción a este tema del decreto 1174 sobre la reforma laboral que ha propuesto el gobierno? Siga, Darío. Sí, Jorge, gracias y a todos los compañeros que están en el set. Indudablemente la situación de los trabajadores, no solamente en Colombia, sino en América Latina, está en manos del mercado. Y ese mercado es el que precisamente cada día, digamos, que empobrece más las condiciones laborales de las personas que tienen que vender su fuerza de trabajo o laboral, que a veces es con lo único que cuentan. Entonces, bajo esta premisa, pues uno esperaría de un Estado e indudablemente de un gobierno que su misión es precisamente favorecer a la gente vulnerable, que así se haga, pero parece que la historia se está escribiendo de otra forma. Yo dejaría por ahí para también estamos pendientes con el panel que la doctora Clara tiene y sobre todo para escuchar también a la doctora acá en nuestra sala. Muchas gracias. Con mucho gusto, Fidelito. Darío, doctora Cati, sobre este tema laboral y la ley 1174 que usted ha expuesto en otros programas de este canal, ¿qué tiene que aportar de una manera concreta en este tema antes de que empiece la doctora Clara a intervenir con el panel? Gracias. Sí, para todos los televidentes de los medios comunitarios es importante esbozar este decreto porque se está hablando, digamos, está especulando que es una reforma laboral o una reforma a nivel de ciertos tipos y parámetros que existen dentro de este decreto. Hay que analizar también, como lo comentaba don Fidel, que hay una serie de pronto, digamos, lo de camuflajes que son sofismas para la población. Estamos entrando a ver que existe un promedio, que un, hablemos de un 60% de la población donde no tiene un contrato específico, donde tiene una actividad independiente y de pronto, pues, está sin un tipo de piso. Este decreto viene a emanar como una base para que aquellas personas queden, digamos, con la posibilidad de unas acreencias laborales, unas cotizaciones y una serie de beneficios dependiendo la capacidad de lo que esté recibiendo. Estamos hablando que es menos de un salario básico. Pero pensaría yo, y analizando ahorita, si existe dentro de la Constitución un Estado social democrático que protege a su conglomerado, que tiene el deber ser de brindarle las garantías laborales sin dar un deprimento, hay que analizar en el transcurso del contexto con esta escuela cuáles serían como los beneficios y en qué estaría errando este decreto. Entonces, básicamente es darle a la población como un contentillo de que usted va a cotizar y va a generar unos aportes si usted gana menos de un salario mínimo. Pero pensemos, si la persona gana menos de un salario mínimo, ¿cómo hace para establecer su cotización? O come, o trabaja, o paga riendo, entonces, o paga la seguridad. Entonces, vamos a ver dentro del transcurso cómo se va a salir a la luz pública de pronto unos sofismas que son de infracción acá, dentro de este decreto. Gracias, doctora Cati. Bueno, yo tengo ahí dos cosas que agregar y sobre este tema que hablar. Alguna vez hablaba en estos días con un docente y decía lo siguiente. Hace 20 años las personas se pensionaban a los 20 años, a los 20 años de trabajo y con 50 y algo de años de edad. Ahora ya la gente va para 60 y pico de años, 62 años los hombres, y van a llegar a pensionarse porque se piensa estimular y a subir ese tema mucho más alto para que la gente se pensione. Entonces, que cada vez se han perdido más los derechos, las horas extras, las horas nocturnas. Eso me comentaba él y pues yo lo quiero dejar aquí planteado en este tema. Pero adicional también, de acuerdo a lo que dice la doctora Cati, me preocupa un poco el tema, es porque, pues que es para legalizar a las personas, que el 60% de las personas, que es la mayoría, que se encuentran ganando por horas o por informales y que entonces eso estaría bien porque el gobierno entonces lo que está haciendo es como legalizar eso. Y yo preguntaría, y no sería mejor más bien volverlos formales, entrarlos dentro del salario mínimo estipulado por el gobierno y que está funcionando, porque hay gente que gana hasta menos del salario mínimo. Entonces, a ver, no podemos decir que entonces el gobierno acaba de sacar una ley y entonces que va, es como a ponerles unas leyes para que eso quede funcionando de una manera, digamos, bien. Y resulta que no los meten en la vida laboral formal donde pueden pensionarse, donde ganan un salario mínimo. Lo mínimo que pueden ganar es el salario mínimo. Porque hay algo... Perdón, déjame terminar. Donde puede hacerlo por horas, no por horas, sino con una jornada establecida, todo ese tipo de cosas. Entonces, pues no sé hasta qué punto podemos analizar ese tema y aquí en este foro que citó la doctora Clara, pues seguramente lo vamos a aclarar. ¿Alguna cosa, alguna interpelación, doctora Cati? Sí, quería ver que tienes el común de la población el interrogante y es muy preocupante que cuando a uno, digamos, en la escuela de derecho le dicen nadie en Colombia podrá ganar menos de un salario mínimo y que a hoy, en un decreto, en este año 2020, esté aprobando que el común de la gente puede llegar a ganar un salario mínimo. Entonces, si se gana 20 mil pesos, eso es algo digno para una población. Ustedes estarían contradiciendo las leyes. Y además es importante decir que hay que diferenciar entre la seguridad social y la asistencia social. Y lo decimos por lo siguiente, asistencia social hay que darle a aquel que no pudo cumplir una vida laboral y cotizar para pensión. Pero asistencia social hay que darle a las comunidades que definitivamente, como los indígenas, las afrocolombianidades, en regiones muy apartadas del país, los sectores extremamente marginales de la sociedad, los campesinos, que muchas veces trabajan indudablemente, porque gracias a ellos comemos, pero que no cotizan a la seguridad social, hay que dar una asistencia social a ese sector. Pero otra cosa es la seguridad social. Y cuando se habla de los bonos pensionales, estamos hablando de convertir a el trabajador colombiano, pasarlo de una seguridad social, a una asistencia social. Quiere decir, a darle allá unas bonificaciones para subsistencia, realmente, unas bonificaciones que inclusive son hasta de 40 mil pesos. Es una cosa que realmente estamos frente a un fenómeno bastante delicado para las generaciones presentes y venideras y corresponde a toda la sociedad colombiana educarnos en este tema para poder hacerle frente a esta problemática que estamos viviendo. Listo, Fidelito. Yo quisiera inclusive agregar un tema y es que lo del trabajo por horas en Estados Unidos y en Europa se puede dar porque los ingresos por horas son muy altos. la gente que trabaja por horas tiene unos ingresos impresionantemente altos y entonces pues pueden vivir por horas por los ingresos que tienen y el poder adquisitivo del capital que reciben, pero no podemos comparar a Colombia con Suiza o con Estados Unidos o con países que tienen un stock de vida totalmente distinto para decir que entonces ahora la gente va a trabajar por horas. eso me parece bastante delicioso. Y aún así, Jordito, perdóneme, lo interrumpo, aún así, debajo de los puentes hay albergues porque hay una capa social en Estados Unidos llena de miseria por un sistema capitalista inhumano. Sí, sí, también en eso tienes razón. Darío, ¿quieres acotar algún tema? Darío, doctor Acati, entonces, ¿qué otra parte podríamos agregar a este decreto? Doctora Acati. También podríamos que se generó un sistema piso que ellos llaman y lo digo como un sofisma de instalación, un piso de protección y unas medidas como son los BEPS, las medidas que dilatan una posible pensión, dilatan la posibilidad de que el colombiano común y corriente tenga acceso a un futuro de esa pensión porque estos BEPS son unas medidas que van a ser unos abonos cada dos meses, no es una pensión, a la gente no le están hablando claro, sino que están generando un piso de salvamento. yo leía en el decreto que viene una vigencia, parece que la vigencia va hasta el 2021, en este caso juega un papel importante en los turistas laborales, corte constitucional en protección de los derechos del trabajador, hay que ponernos pilas para establecer que no se dilate más el tiempo de la pensión ni que llegue a ser inalcanzable, porque a eso vamos en este país. Es importante aclarar además que la función de los comunicadores populares, alternativos, sociales, la verdadera función del periodismo debe ser ir educando a la gente en todos estos aspectos, por ejemplo en los términos, porque una de las formas como estos procesos neoliberales confunden a la población es con una serie de palabrejas que termina la ciudadanía sin saber de qué se trata y lo engañan con información bastante peligrosa, sobre todo por ejemplo para aquellos trabajadores que los pasaron del régimen público al régimen privado, a los fondos privados de pensiones. Se habla por ejemplo de raíz, se está hablando de raíz, del régimen de ahorro individual con solidaridad y entonces se habla de raíz, sencillamente de raíz y la gente muchas veces no logra comprender de qué se trata eso de raíz y es precisamente ese régimen de ahorro individual con solidaridad se convierte en un régimen de asistencia digámoslo de alguna manera en un régimen de misericordia a la población pero no un régimen pensional no un régimen de seguridad social que esa seguridad social se la ha ganado el trabajador con el sudor de la frente y con su esfuerzo ahora bien el régimen venía diciendo que la persona se debería pensionar con el 50 55% del salario que tenía hasta en los últimos 10 años y vemos que en los fondos privados de pensiones esto no se cumple así de que no es lo mismo estar en colpensiones el antiguo seguro social para decírselo claramente a la gente y en un fondo privado de pensiones que en manos de quien está del grupo antioqueño de Luis Carlos Sarmiento Angulo de los chilenos que ahorita compraron eso de los chinos que también tienen escandia entonces es decir que todo esto no tiene una función social el estado el gobierno desde la ley 100 en manos de Álvaro Uribe Vélez ha entregado la seguridad social de los colombianos y la convirtió en un negocio que ellos mismos la han adquirido miren lo delicado hoy Asofondos dice que el salario mínimo de los colombianos es el más alto uno de los más altos del mundo está diciendo que es un salario desproporcionado la asociación de esos fondos privados que se ha dedicado a explotar el sudor y el trabajo de toda la vida de los colombianos de una familia que ha dejado a familias casos como el de una doctora hoy precisamente aquí en el canal salud estamos grabando un tema de eso a partir de las 10 de la noche sobre cómo las víctimas de los fondos privados los engañaron y los pasaron a esos fondos privados y tenían un promedio de salario en los últimos 10 años de 5, 6, 7, 8 millones y quedan y quedan con un sueldo mínimo ellos han comprado una vivienda y ya con ese sueldo mínimo no van a poder pagar ni siquiera los valores de los impuestos de sus predios es decir cogen una clase media e inmediatamente la bajan a una clase baja de estrato 2 es una cosa realmente difícil lo que están viviendo los colombianos y hoy no solamente el atropello lo están haciendo en algunos casos como hoy que vemos a toda la ciudad manifestando por el tema del atropello policial sino que aquí el atropello es más difícil es un atropello sistemático es una violencia sistemática que no solamente está haciendo el narcotráfico y grupos armados ilegales sino que es una violencia sistemática generada también por el gobierno es una violencia de estado bueno Fidelito ya doctora Clara empezó el foro entonces vamos a conectarnos al foro y en medio del foro vamos a hacer nuestras intervenciones entonces conectémonos de una vez al foro y participamos como medios comunitarios bueno compañeros y compañeras doctora Clara bueno esto lo digo yo como yo sé que tanto el doctor como Fabio saben mucho más que yo de letra menuda y de letra del punto y coma de la ley entonces yo me voy a poner aquí en el término de la política que es mucho más es mucho más fácil decirlo pero que tiene la importancia también de precisar para para qué se hizo esta reforma y a y a quién va a beneficiar y por qué hacen este tipo de reformas y el momento en que la hacen bueno desde que empezó el modelo neoliberal por allá la primera norma de flexibilización laboral se hizo en el año 90 ley 50 del 90 esa fue la primera norma de flexibilización laboral y con eso se instaló todo un todo un todo un ejercicio encaminado exactamente a flexibilizar las relaciones laborales según todos estos neoliberales el código sustantivo era demasiado rígido y por y por tal motivo y esta es la primer mentira grande que han dicho durante 30 años y por tal motivo no se generaba empleo porque las normas eran demasiado rígidas entonces este es el primer criterio pues con el cual hemos venido peleando durante 30 años esta es una cantaleta que ellos ella que ellos echan y es y es una respuesta que nosotros siempre damos señores no es cierto que las normas son las que generan el desempleo desempleo y las normas que me fue aquí la pantalla no sé qué pasó no la pantalla está bien ahí está bien muy bien ah bueno ya ya sí ya la vi se había aquí corrido bueno entonces lo que es ese es el cuento de toda la vida todas las reformas laborales y pensionales y tributarias están hechas en general con el criterio de que hay que reducir los costos de laborales en general todo y obviamente si es desde el punto de vista tributario hacer que las personas naturales que tienen rentas de trabajo pues paguen en general el punto va es a que cada vez entonces el sector laboral reciba menos ingresos el dato que siempre han reportado los economistas es que en estos en estos 27 años porque no tienen cuenta sino hasta 27 años se han perdido el 7% de los ingresos en el producto interno bruto adjudicable al al trabajo es decir hemos se han reducido la participación de el trabajo de los ingresos del trabajo en el producto interno bruto y aquí no cabe pues esa fórmula general que dicen por ahí los los que siempre hablan de negociaciones que vamos a hacer una negociación gana-gana si no aquí siempre si alguien gana alguien pierde entonces el gana-gana es carreta por lo menos en las cuentas generales de cuando se habla del mercado del trabajo y se hablan de los costos laborales todo lo que le dejen de pagar al trabajo se lo gana el capital bueno el decreto 1174 tiene la misma fórmula de todas las reformas laborales pensionales y tributarias que se han hecho en estos últimos 30 años que no son pocas no se trata hoy de decir esas y entonces el decreto 1174 establece un nuevo régimen laboral esta es la primera apreciación mía tenemos dos regímenes laborales hoy el viejo código sustantivo del trabajo modificado con la ley 50 la ley 100 el 790 la 189 el 793 el acto legislativo 0105 pero digamos que ese es el viejo código reformado y el decreto 1174 y lo digo es porque de aquí en adelante los trabajadores van a tener dos opciones o mejor los empresarios van a hacer uso de dos posibilidades que siempre van a tener una para cualquier trabajador que gane más de un salario mínimo con un contrato de trabajo al viejo estilo con unas prestaciones y unas obligaciones en términos de seguridad social que es lo que dicen ellos pues es muy costoso y muy rígido y otro régimen así como se dice el régimen de la felicidad empresarial absolutamente totalmente flexible y en el cual ya el salario mínimo no se vuelve la nota pues definitiva con el cual le van a cancelar el trabajo a los trabajadores sino que puede ser menos del salario mínimo y entonces aquí ahorita aclararán exactamente las diferencias que van a ver entre la seguridad social y lo que hoy se llama pisos de protección social entonces de ahora en adelante pueden haber contratos por horas yo quiero hacer una aclaración contratos por horas han existido toda la vida si el contrato por horas realmente cada vez que lo mencionó la doctora Alicia Arango o cualquier o el gobierno de Duque o en su debida oportunidad Uribe se trata es exactamente de un régimen con el cual puedan pagarle menos si a los trabajadores de lo que hoy gana cualquier trabajador y esa la y esa la situación del trabajo por horas con este régimen ya pueden trabajar por horas una, dos, tres, cuatro horas las que quieran lo importante aquí es que ya no le van a pagar con la seguridad social de antes sino con algo que se inventaron desde el plan nacional de desarrollo que se llama pisos de protección social que es un piso de protección social desafortunadamente algo que se inventaron también en la OIT y ahí estamos fregados con la OIT la OIT nunca debía haber abandonado el tema de seguridad social nunca lo debía haber abandonado sin embargo empleadores gobiernos y no pocos trabajadores terminamos o terminaron encarretándose con el tema de los pisos de protección social frente a los a los graves problemas de la informalidad entonces en vez de haber mantenido el criterio de que el problema era la informalidad y no la seguridad social terminaron entonces inventándose este tema desde la OIT también de los pisos de protección social y todos los gobiernos y todos los patronos entendieron que era una oportunidad para abandonar el criterio progresivo realmente de derechos que la OIT mantuvo sobre el tema de la seguridad social entonces aquí perdimos el tema de la seguridad social y ahora se hablaban de pisos para mí estamos en el sótano que piso ni que nada porque acabaron con ese derecho de la seguridad social definitivamente es decir salud pensiones y riesgos laborales todo trabajador que entre con el decreto 1174 a partir de este momento perdió la licencia las incapacidades y toda la formulación general que hay a través del régimen de seguridad social en salud y pierde toda la posibilidad de pensionarse en el futuro porque ahora está obligado a un ahorro individual de beneficio económico periódico creo que este es el aspecto principal de esta discusión del 1174 y todo repito es para seguir consolidando la vieja tesis neoliberal de que la rigidez y los altos costos laborales no permiten el empleo y en eso tuvimos una vez una discusión ahora que estuvimos en medio de la pandemia con el doctor Echavarría y con el doctor Burman Máster donde ellos dijeron que había que salvar la producción nacional y nosotros le dijimos listo nosotros estamos plenamente de acuerdo pero el empleo que se genere tiene que ser con derechos inmediatamente abandonaron la sala de la reunión porque cuando le dijimos empleos con derechos se acabó la discusión con ellos entonces ellos quieren que defendamos la producción nacional pero quieren es no pagarle a los trabajadores entonces este es el aspecto principal como repito un aspecto político yo concluyo diciendo esto para que los otros compañeros puedan hablar tenemos dos códigos laborales y los empresarios de ahora en adelante tienen la opción se te fue el volumen se te apagó el micrófono Fabio apagaste el micrófono no lo apagó Fabio se te apagó el micrófono vuelve a aprender por favor ya ahora sí al estilo que es la la modalidad que teníamos anteriormente o los contratan con el 1174 que es más barato las cuentas que yo tengo en la cabeza y de las que hemos hecho van a terminar costando un 35% menos un trabajador mediante el decreto 1174 que mediante el viejo código sustantivo del trabajo entonces adivine adivinador que va a ser que van a ser los empresarios bien gracias doctora Clara van a empezar a trasladar los trabajadores que tienen contratos con el viejo sistema del código sustantivo del trabajo a contratarlos por el 1174 y termino con esto no hubo diálogo social como dice la OIT para estos casos y nosotros hemos demandado el viernes pasado demandamos el artículo 193 del plan nacional de desarrollo con base en el cual les pidieron el 1174 si no el lunes si no el lunes perdón si no es este viernes o el otro lunes estaremos demandando el decreto 1174 por inconstitucional por supuesto la demanda del viernes del artículo 193 del plan ya lo hicimos el viernes ante la corte constitucional y este viernes o a más tardar el próximo lunes haremos la demanda del 1174 en el consejo de estado bueno era eso así de de carrera y hablando del problema principal que realmente nosotros la crítica que fundamentalmente le hacemos nosotros al decreto 1174 muchísimas muchísimas gracias a fabio alias la voz autorizada como fiscal de la juz miembro de su junta directiva es la voz del movimiento sindical mostrando dos cosas fundamentales me parece que salen de esa muy importante presentación la primera que nos han montado el código laboral alterno al que han venido aspirando los empleadores de tiempo atrás para tener una opción submínimo a través de la contratación por horas que va a terminar succionando a mucho trabajador formal de hoy que devenga el salario mínimo hacia esta nueva forma de contratación y lo segundo que se obvió toda concertación y todo diálogo social que es el que siempre reclaman los gremios de la producción cuando dicen que todo se va a conversar pero resulta que cuando se trata de derechos de los trabajadores la conversación ni siquiera se abre para que se pueda dar la otra mostrar la otra cara de la norma entonces me parece muy muy aleccionador muchísimas gracias Fabio por esa presentación y le damos la palabra para una presentación corta también enseguida a Gonzalo Arias de la perdón a Fabio González hice al revés a Fabio González me disculpas Fabio de la Escuela Nacional Sindical yo no sabía que uno le podía hacer esa trampa en la cabeza gracias a Dios la oí la palabra a Fabio González doctora muchas gracias después de ese análisis que hace desde lo político Fabio Arias como representante de la CUT a mí me parecería importante hacer como un recorrido desde una perspectiva constitucional y legal el decreto 1174 para ubicarnos un poco lo primero es decir que la constitución anterior la constitución del 86 tenía un concepto diferente un concepto denominado asistencia pública la intención del constituyente del 91 es la intención de la seguridad social cierto que es la intención de la garantía a la seguridad social contenían los artículos 48 49 y 53 y esa garantía esa diferencia entre lo que es la asistencia pública y la seguridad social es lo que hoy decimos se pierde el concepto de seguridad social es un ataque a la intención del constituyente cuando diseñó el sistema de seguridad social no los sistemas de seguridad social listo entonces el primer concepto que quiero desarrollar es que es un ataque a la constitución inclusive al concepto de seguridad social que desde allí se trae como bien lo referenciaba ahorita Fabio Arias y la doctora Clara no existió concertación que es otro de los requisitos que el constituyente pone para poder haber esas modificaciones laborales artículo 55 no existió pero tampoco podemos digamos decir que es un decreto nuevo cuando le preguntan al ministro del trabajo ese decreto de donde salió es un decreto que solamente está reglamentando algo que ya venía de atrás y es cierto y es cierto este decreto es solamente reglamentario entonces viene desde donde desde el acto legislativo 01 de 2005 un acto completamente regresivo frente al tema pensional hoy todavía hay sindicatos ante la corte interamericana de derechos humanos tramitando precisamente la derogatoria del acto legislativo 01 de 2005 el acto legislativo abre en su artículo primero una pequeña ventana y ahí dice ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo vigente sin embargo la ley podrá determinar los casos en que se puedan conceder beneficios económicos periódicos para las personas que no cumplan con esos requisitos ahí está la primera ventana acto legislativo 01 de 2005 posteriormente podemos pasar a las recomendaciones de la OIT en el 2012 cuando nos habla precisamente su recomendación 202 del piso de protección social cuando nos habla de los pisos de protección social nos dice bueno hay que hacer un acceso diferenciado a los sistemas de salud esenciales hay que tener población que ha sido por población vulnerable y discriminada históricamente como las maternas los niños las personas de la tercera edad y ese decreto finalmente se perdón y todas estas políticas que vienen finalmente se concretan en el artículo 193 del plan nacional de desarrollo que es el que crea el piso de protección social como bien lo decía ahorita Fabio en representación de la CUT la CUT ya presentó una demanda de inconstitucionalidad frente a ese artículo del plan nacional de desarrollo ese es el primer ataque jurídico inclusive a manera de crítica decimos por qué tardaron tanto las centrales en hacer eso eso había que hacer los del plan nacional de desarrollo hoy estamos ya está la central pendiente de presentar la acción de nulidad por inconstitucionalidad ante el consejo de estado para el decreto 1174 ahí se pueden presentar unas medidas cautelares para digamos frenar un poco o para frenar los efectos nocivos de esto por ahora qué decimos para terminar la parte de la aspiración del constituyente primario frente al derecho a la seguridad social y es este decreto o mejor el piso de protección social no garantiza el derecho a la seguridad social derecho a la seguridad social digamos podríamos hacer una conceptualización así breve y la quiero hacer así como para dejar claro la diferencia entre eso y un piso de protección social y es puntos varios primero un ingreso que permita satisfacer los derechos humanos y la vida digna como concepto de la seguridad social que se puede extraer inclusive el artículo 48 que además todas las personas tengan acceso a los sistemas de salud pero no solamente en su parte de atención sino de prevención de la salud tercero que tengan digamos las medidas de contingencia frente a la invalidez vejez o muerte y adicional no solamente cubrir esas contingencias sino además generar licencias remuneradas esas licencias remuneradas se pierden y es un concepto claro de la seguridad social cuarto las medidas que garanticen la salud y la vida mientras están en el desempeño de las funciones y quinto las medidas complementarias para determinar las perspectivas de su propia vida que tienen que ver con el acceso a la vivienda digna acceso a la educación y todo eso tiene que incluir un enfoque diferencial diferencial en qué sentido en el sentido del sexo del género en el sentido del territorio de la pobreza y todos tienen que estar bajo el enfoque de los derechos humanos y el enfoque de los derechos humanos que nos dice que tienen que ser universales y progresivos y este es un decreto que amplía la cobertura pero digamos masacrando la progresividad o sea atentando en contra de la progresividad que tienen que tener esta clase de derechos ese enfoque por ejemplo digámoslo regresivo y diferencial que se tiene que tener me gustaría resaltar el tema de las mujeres es doblemente regresivo frente al tema femenino porque las mujeres además tienen licencias de maternidad y esas licencias de maternidad no serían remuneradas bajo dentro de los BEPS ¿cierto? dentro de lo que se reglamenta en el decreto 1174 lo que generaría una doble discriminación pero todo esto también digamos hay que meterlo en un contexto y es el contexto de la agresión hacia el régimen público de pensiones que ha tenido pues desde su existencia desde la competencia misma que creó la ley 100 al poner a competir el régimen privado y el régimen público entonces acá digamos hay gente a su fondo está completamente interesada en que colpensiones se acabe y solamente quede administrando el tema de BEPS pero se acabe como régimen de prima media así lo ha expresado en los discursos públicos el presidente Duque ha salido a respaldar digamos esa apreciación pero también ha habido dentro de ese contexto ha sido digamos un contexto de habilidad en el manejo político porque han habido propuestas de incrementar la edad para pensionarse han habido propuestas de rebajar el porcentaje de reconocimiento de la pensión han habido diferentes propuestas y en el momento en que se da una verdadera reforma sale el presidente a decir no, no aquí no hubo reforma la reforma era incrementar la edad pensional y no se dio la reforma era bajar el porcentaje de reconocimiento de la pensión y no se dio esto es solamente para ampliar la cobertura y que más personas puedan acceder al sistema lo cual consideramos que no es cierto finalmente pues como manera de conclusión para no extenderme mucho más quería decir que el decreto 1174 no trae beneficios para los trabajadores no combate la informalidad todo lo contrario como bien lo expresaba ahorita Fabio Arias fomenta esa informalidad fomenta esa informalidad o existir esos dos códigos sustantivos del trabajo que él nombraba y legaliza esa informalidad eso sí es importante elimina el derecho a una pensión digna cuando entendemos una pensión digna es aquella que no puede bajar del salario mínimo vital y móvil como lo ordena la constitución esto es un aporte bimensual es un ahorro frente al cual el gobierno finalizando el ahorro te aporta el 20% es contraria a las recomendaciones de la OIT porque creemos que es una mala interpretación de la OIT y de los objetivos de desarrollo sostenible y niega uno de los pilares fundamentales del trabajo decente como es la protección social inicia el desmonte del salario mínimo y lo que hace es digamos llevar hacia mayores extremos de pobreza a la clase trabajadora e incrementar la desigualdad que existe dejaría como por ahí como con esas conclusiones frente al decreto para darle paso a los otros expositores muchas gracias muchísimas gracias a Fabio González por la perspectiva constitucional me parece que nos da claridades sobre no solamente que es regresivo sino que ser regresivo es inconstitucional lo que le abre un espacio de esperanza a esas importantes demandas que ha presentado y va a presentar la CUT porque me parece que ahí debe ser el centro de la argumentación porque si hay esa reforma del año 2005 que la verdad abre una una ventana pero mire que por un huequito lo que se ha colado un nuevo régimen como dice Fabio Arias y ahora con la adición de Fabio González que fomenta la informalidad pero la legaliza le pasamos entonces la palabra a Jaime Bobadilla para que nos dé su perspectiva desde la visión del trabajador y de el mundo laboral que usted maneja con tanta tradición en el gremio gracias doctora Clara y a los colegas Fabio los Fabios en este ejercicio que estamos haciendo lo primero que hay que decir es que este decreto es más regresivo que cualquier otra ley es que ha salido es que ataca toda la seguridad social y parte del código de sustentación del trabajo es un disparo certero yo he visto normas pero no tan certeras porque es que en esos pocos artículos que tiene el decreto lleva escondido muchas cosas que ahorita lo miramos rápidamente para 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 que lo vamos a analizar con con los que están participando en este en este panel uno es que nosotros los que creemos en el listado social de derechos nuestro piso de protección social es el artículo 40 de hecho la constitución eso está claro y han venido es tratando de menoscabar y el primer paso que dio fue en el gobierno de el mismo gobierno en que se creó la nueva constitución o se promulgó la nueva constitución es con la ley 100 del 93 la ley 100 del 93 que nosotros estamos con el seguro social que tenía los tres subsistemas que hoy tiene la ley 100 del 93 de salud pensiones y riesgos laborales entonces hizo un sistema aduan para el sector privado y para el estado que es el que debe garantizar los derechos fundamentales que están en la constitución del artículo 11 del 49 juegue y entonces se lo detegó al sector privado entonces en pensiones el sistema dual es raíz o fondos privados y dejó el prima media que hoy está en colpensiones y algunos y algunos otros y algunos otros fondos que quedan todavía de lo que llamamos el régimen de prima media que son muy poquitos que quedan de ambos sectores pero todo el grueso de pensiones lo tienen los fondos privados en salud en salud entonces le entregó el negocio a las EPS se quedó con la nueva EPS que es lo único que tiene y con la y con la red hospitalaria municipal departamental en quiebra esa pandemia mostró las dificultades que tiene eso y como los trabajadores están están en el peor los trabajadores de la salud están en su peor momento y lo del régimen y lo del riesgos laborales es el otro subsistema se le entregó también el sector privado se quedó con la AR positiva que solo afilia a los sectores más críticos de la economía o el sector minero o los de salarios bajos y los grandes negocios los tienen ARP los riesgos laborales privados donde llegan cualquier calificación para acceder a las pensiones por enfermedad profesional o accidente laboral y digo que es muy certero porque miren lo que hace el decreto dice quienes ganan menos de un salario mínimo legal pues entonces entran a los pisos de protección social que establece 1174 se pasa a régimen subsidio lo que nosotros denominamos coloquialmente el CISBEL y cuando uno está en el CISBEL escasamente lo tiene y les dan el les dan los pasos yo no estoy llamando el trabajador que suene pero el trabajador que está en el CISBEL pues el trabajador que está en el CISBEL pues no tiene el provecho a que me disculpa Jaime por favor que pueden apagar los micrófonos porque no nos dejan escuchar al conferencista alguien se puso a hablar por teléfono y no cayó que tenía abierto el micrófono por favor cerrémoslos todos el que maneja la plataforma puede silenciarnos a todos que no se olvide bien entonces todos los CISBEL los que ganan menos al año mínimo que yo traigo aquí abro un paréntesis tal como está la situación hoy todo el mundo va para ese sistema la crisis en los sectores que más adelante hablaremos son los que van a recibir este impacto no los organizados donde está la gente que trabaja ni las empresas ni el estado sino la inmensa mayoría de la población va a caer en este que lo podemos llamar los pisos los más llamados pisos de protección social entonces decía que todo el mundo va al CISBEL y el CISBEL como dijo Fabio Fabio Arias se acabó la maternidad porque si yo estoy en el CISBEL allá no me van a hacer las prestaciones las prestaciones económicas que me cuando yo estoy afiliado al régimen contributivo y si me incapacito trabajando allá no me van a pagar las prestaciones económicas que me pagan cuando estoy en el régimen contributivo de salud y en pensiones y en pensiones desaparecen las pensiones en todo el mundo el BES entre otras cosas le dan un nombre está curioso le dicen los BES con sentido social o algo así que no me acuerdo los nombres es como decíamos en días pasados utilizando palabras para esconder otras entonces en el caso de la de las pensiones entonces desaparece la pensión de BES desaparece la pensión sustitutiva y desaparece la pensión de invalidez por riesgo común que es la que se reconoce a través de los fondos de pensiones y en riesgo laborales adiós enfermedades profesionales adiós accidentes laborales y tampoco hay ningún reconocimiento económico y el que sufrió un accidente laboral o una enfermedad profesional no tiene la pensión de la pensión en el peor de los mundos en el peor de los mundos y eso en eso ese decreto ataca esa parte de la seguridad social y ahora el código sustantivo del trabajo yo quiero lograr un par de artículos para no alargarme uno el primero el contrato de trabajo todavía se acabaron los contratos a término indefinido y a término vivo si yo voy a contactar tres días o cuatro días ¿cuál qué tipo de contacto hago? pues obra o labor que entre otras cosas se ha venido como extendiendo en el país pero si yo voy a contactar aún después de un ejercito rápidamente de seis días ¿qué contacto qué contacto voy a hacer? ninguno ¿de obra y labor? se acabó el contrato a término fijo y el contrato a término indefinido ya se venía acabando soltado el término indefinido otro artículo 64 del código sustantivo del trabajo las indemnizaciones ya pueden guardarse aquí ¿qué indemnización va a pagar cuando uno contrata por tres o cuatro días o cinco días o los seis días por debajo del salario mínimo legal y por debajo de la jornada laboral y por ende se acabó la jornada laboral porque la jornada laboral son ocho días ya las 48 de la semana pero como para que no complete el salario mínimo legal tiene que contratarlo por debajo de la jornada laboral o sea menos de ocho días y menos de 48 para que no acceda al salario mínimo legal porque inmediatamente pasa aquí al activo régimen del seguro del ESO el salario mínimo legal como que discute si mi referente es un salario mínimo que a mí me da lo mismo se discute o no el salario mínimo legal ya que el comité la comisión de concertación laboral que es muy complicado negociar y me consta y Fabio que es actor de primera línea pues ahora sí con más dificultad va a ver como qué y eso que no voy a hablar de la parte colectiva este grupo de trabajadores como qué aspiran negociar y con qué patrones pero no me quieren meter en la parte de colectiva de trabajo los retargos nocturnos las horas extras si a usted le permite que completar unas horas u otras pues lo puede decir trabaje 5 horas un domingo 5 horas un festivo 4 horas de noche 4 horas de día para completar un régimen de horas siempre y cuando no le pasen las 48 horas semanales ahí no dice el decreto que hay que garantizarle por ahí escondidito ese que hay que pagarle las prestaciones sociales pero más adelante miramos que eso no va a ser posible quien trabaje de 6 días a la semana le reconoce el descanso dominical obligatorio si usted trabaja menos de eso cual descanso dominical obligatorio usted trabaja 3 o 4 días a una empresa organizadas cuando una la hora 4 o 5 días por la cura razón que una licencia no va a trabajar etcétera pues le pagan el descanso dominical obligatorio con prestatorios dice que se le puede pagar las prestaciones el mismo decreto quien las va a pagar que va a pasar con la prima con las vacaciones con el auxilio de cesantías ya hablamos que la licencia de paternidad desaparece en ese régimen que va a pasar por ejemplo con el vestido y calzado labor que va a pasar con la prima de servicios el auxilio de transporte va a ser proporcional o no etcétera y no me quiero hablar porque hay mucho tema que discutir ahí le disparan por lo menos a unos 15 16 artículos del código pero si uno lo mira con lupa pues es más complicado y en el caso de todas las prestaciones sociales que dice que deben pagar los empleadores pero no dice como cuando uno litiga y va a un juzgado y reclama algunas prestaciones y cuando hay dos en este caso dos regímenes laborales existentes entonces uno invoca que deben pagar las prestaciones y lo primero que hace en los jueces dice pero es que hay un principio que llama de inextendibilidad que significa que usted no puede coger sino un solo en su totalidad una norma no coger de una norma y de otra entonces si usted está en la norma del 11 de 34 no le puede invocar el código sustantivo de trabajo y lo otro que pasa con el subsidio familiar dice que lo van a reglamentar después de febrero pero como los empleadores no van a pagar para fiscales que es parte de lo que porque lo único que obligan al empleador que pague menos de un salario mínimo es que destine el 15% 14% para los tales BEX y el 1% a un seguro un seguro que es como lo llamo un seguro se me olvidó hasta el nombre un seguro inclusivo un seguro inclusivo para darles una bonificación en caso de muerte etcétera que no me quiero meter lo cierto es y si uno se puede hacer un ejercicio así a mano alzada primero usted sabe que cuando hay un contato normal que tiene más de un salario mínimo el empleador debe pagar 12 tiene aportar como empleador 12% en salud porque el resto lo paga el empleador el trabajador 8% en salud 9% para fiscales riesgos laborales por lo menos entre 0.5 y hacia arriba dependiendo la actividad económica es decir entre 29.5% y más pero redondemos el 30% 30% eso significa que ese 30% va a pagar el 15 las prestaciones sociales primas servicios cesantías vacaciones y los intereses de cesantías es 8.3 8.3 4.15 a 21.6% se liberan en mi opinión si yo creo que se liberan de ese 21% porque ¿quién le va a reclamar a un trabajador que gane menos del salario unido esas prestaciones o cómo se va a venir a un juzgado a pelear 40, 50 mil pesos para que uno tenga 3 años reclamándole a un trabajador en un juzgado que le paguen 200 mil pesos de cesantías o si 100 mil pulitos de prima etcétera etcétera mire yo así hermano alzada doctora Clara participantes y los famines si usted contrata un trabajador 6 días a la semana de 7 horas que me da 42 a la semana no me paso de las 8 horas diarias y le pago 4 mil pesos diarias 4 mil pesos perdón 4 mil pesos hora hora 4 mil pesos hora que digamos en grasa de discusión si trabajara las 8 horas diarias eran 32 mil al mes sería 906 mil pesos pero como la idea no que llegue al salario mínimo si le le va a una hora lo contrato por 6 horas 42 a la semana pues semanalmente va a ganar 168 mil pesos y mensualmente 672 mil pesos y de eso aporta el empleador 100 mil 100 mil pesos al 15% en total 773 mil pesos que va a significar usted como empleador sobre todo este sector que está más afectado el sector de restaurantes el sector del turismo todo lo que tiene que ver con servicios cafeterías paraderías asaderos que se yo y aún de servicios bien organizados pero si a usted le va a facilitar colocando los 6 horas a trabajar 6, 7 horas diarias o menos diarias pues se está liberando que va a pagar la mitad de lo que debería pagar de un trabajador que tenga el salario mínimo con todas sus agredencias laborales para fiscales etcétera estamos en el peor de los mundos después de esta pandemia la inmensa mayoría de ese sector que llaman informal va a parar eso y algunos empleadores van a aprovechar la coyuntura para acabar de afectar y pauperizar a los trabajadores por razón algunos dirigentes sindicales y colegas llaman la nueva esclavitud laboral en el país dejo ahí para abrir el debate quería aportar esos detallitos como para que los tengamos de cuenta gracias muchísimas gracias a Jaime Bobadilla nos complementa con lo que significa en concreto lo que ha explicado Fabio Arias que nos han montado un régimen laboral alterno al código sustantivo del trabajo entonces además de reducir o acabar con el salario mínimo legal con argucias que vamos a ver miles que salen ya de entrada este nuevo código que son ¿cuántos artículos Jaime Bobadilla? ruido Jaime no se te oye no se te oye activa el micrófono Jaime no no son muchos es que si uno empieza a mirar desde el contacto de trabajo las claves la portal la portal tiene el 1174 no no el 1174 lo dicen el 1174 tiene reforma un decreto de compilación que tiene son como 4 o 5 pocas de 7 artículos es que son poquiticos pero es que por ejemplo yo decía al principio es que el disparo es certero no solo acabaron con la seguridad social sino que reformaron por lo menos 15 o 16 artículos artículos del código sustantivo sin que nos diéramos cuenta bueno si nos damos cuenta porque eso tenemos tiempo para como decimos coloquialmente tumbar esa tumbada es clave de eso disculpenme si no yo a lo que me refería Jaime es que con un decreto que no debe tener más de 20 artículos nos derogaron el código sustantivo del trabajo y nos derogaron precisamente la columna vertebral de los derechos laborales de los trabajadores y las y las trabajadoras colombianas porque los derechos colectivos doctora Clara también quien se va a asociar ahora quien va a poderse asociar entonces lo que estamos viendo es que la aplicación concreta lleva a que lo que nosotros hablábamos en el ministerio del trabajo que a través de la tercerización laboral los empresarios querían era una fuerza laboral a la que le pagaran solo el salario mínimo legal y prestaciones se inventaron uno mejor una nueva un nuevo régimen laboral pero para pagarles menos del salario mínimo legal y sin prestaciones la realidad es que esto es tal vez la contrarrevolución más grave que haya sucedido en el país y vamos a tener que resistirla porque donde se consolide este proceso ya me lo complementó Fabio Arias donde queda siquiera el derecho básico a la subsistencia están impidiendo que el trabajador devengue suficiente para mantener cuerpo y alma juntos y como va a trabajar por ahí disperso por horas sin contrato dando las gracias que se deje explotar tampoco va a haber un sindicalismo que pueda surgir para asociar y defender colectivamente a esta gran fuerza laboral que según el DANE antes de la pandemia era el 47% de la ocupación en Colombia o sea de los 22 millones eran casi 11 me imagino que ya van por los lados de los 15 millones de una ocupación reducida a 17 18 millones de personas entonces si estamos ante una profunda contra revolución que da al traste con el estado social de derecho y donde llegue a salir adelante es la defunción de la constitución de 1991 no creo que se pueda llamar de otra manera así es que nos han pintado un panorama verdaderamente grave un panorama que exige unidad de toda la gente seria demócrata y progresista del país para hacer una fuerza común con las centrales obreras con las organizaciones sociales para impedir que se pueda consolidar semejante atropello a los intereses de las grandes mayorías de Colombia yo quiero ahora ofrecer el uso de la palabra nuestros periodistas alternativos que nos acompañan siempre en nuestras sesiones de la escuela política está con nosotros el el Jorge Caicedo Jaime perdón Jorge Caicedo de Santel Radio TV está el doctor juez del canal de salud y está Darío Salazar de siglo XXI son tres canales muy importantes de la televisión alternativa que hacen una labor extraordinaria en materia de pedagogía ciudadana y queremos en este momento no solamente agradecerles porque son nuestros anfitriones sino también que foguen a nuestros tres conferencistas del día de hoy con sus siempre muy juiciosas preguntas e inquietudes me imagino que quien comienza buenas buenas noches buenas tardes Jorge Caicedo de Santel Radio y Televisión con nuestros periodistas Fidel Juez del canal salud con Darío Salazar de siglo XXI agradecemos doctora Clara que usted nos invite a este a este foro tan importante esta escuela política que ya llevamos realizando durante todo este mes y que nos sentimos orgullosos que seamos nosotros los que le damos a la audiencia esta posibilidad y a nuestros televidentes que se puedan conectar con los temas que no se ven en los medios comunitarios comunes y corrientes allá puede la gente ver novelas y otro tipo de cosas pero aquí pues tocamos la llaga de lo profundo de la comunicación y de las cosas importantes del país pues yo tengo varias cosas yo quisiera preguntarle al doctor Arias cuando él intervino cómo se puede comparar el país en lo laboral con otras economías algunas suramericanas o con otras economías por ejemplo las europeas las gringas porque cuando uno lo oye hablar usted pues estamos en la inmunda nosotros estamos en la inmunda yo quisiera que al decirme usted y yo sé que usted lo conoce en otros países cómo cómo está la economía de lo laboral pues me refiero a la economía laboral a todos estos puntos a todos estos derechos cómo cómo nos podemos comparar o es que estamos muy bien entonces van a quitar un poco de de prebendas porque estamos ganando mucho dinero los empleados o las personas están ganando mucho dinero y entonces las empresas se pueden quebrar o se van a quebrar porque los empleados sigan ganando toda esa gran cantidad de capitales que supuestamente están ganando o comparativamente con otros países cuál es la realidad por otra parte con el otro doctor Fabio que me parece muy juiciosa su intervención en la parte jurídica pues es muy lamentable lo que acabamos de oír de lo que él plantea entonces cuál sería la salida de ese tema cuál sería la salida que se debe hacer jurídicamente cómo se debe ir en contra de ese decreto 1174 y cuando uno oye al doctor Bobadilla pues todavía queda yo ya creo que después de que uno oye eso queda en choque aunque yo no soy empleado soy independiente con este medio de comunicación pues la verdad es que si el capital de la gente que trabaja las personas que trabajan no tienen ingresos pues la economía se va a deteriorar mucho más porque entonces los comercios no van a funcionar igual porque hay menos ingresos para compartir y comprar y satisfacer las necesidades de la gente y eso se refiere a comida a vestuario a electrodomésticos a una cantidad de cosas que pues la gente con alguna dificultad compra pero entre menos plata reciba pues menos va a tener y si el código sustantivo del trabajo acaba de ser digamos con este decreto acaba de ser abolido según lo entendí yo a usted entonces a que debemos atenernos entonces esas son mis tres preguntas sigue Fidel juez de Canal Salud y después Darío Salazar siga Fidel por favor bueno buenas noches primero que todo agradecer profundamente a la doctora Clara López a los panelistas de hoy a los invitados porque es que es una responsabilidad no solamente de los sindicatos de los trabajadores de nosotros los medios de comunicación alternativos una responsabilidad de todos porque está en riesgo no solo la democracia están en riesgo los derechos humanos y está en riesgo la vida humana en el canal salud sabemos que la salud no se puede ver solamente como una atención médica sino que la salud es una visión integral del desarrollo del ser humano y de su entorno del medio ambiente del medio social y aquí está en riesgo la salud integral de los colombianos y lo más grave aún de las generaciones no nacidas también como comunicadores sabemos que es muy importante conocer las palabras porque con palabras hilamos frases párrafos y no solamente podemos adquirir conocimiento sino que podemos transmitir conocimiento y una de las cosas que logramos identificar en el ejercicio periodístico en el área de la salud y la seguridad social es que una de las estrategias en las que se basan quienes se han querido apoderar de la protección social de los colombianos y lo han ido logrando para recursos propios y privados es inventarse una serie de palabrejas para que la sociedad no entienda y poder confundirla con esas palabrejas y entonces así la sociedad no se puede organizar para defender sus derechos aquí uno encuentra palabras como raíz AFP BEPS una cantidad de frases que dificultan a la comunidad organizarse hoy vemos estas manifestaciones que se están dando en sectores del sur y en algunos sectores de la ciudad por ese atropello que algunas policías hacen contra un ciudadano y ahí esa movilización es porque la ciudad logra leer la imagen de ver a un uniformado poniéndole el pie al cuello hasta quitarle la vida pero no logramos leer muchas veces esto que está sucediendo que es mucho más grave porque no solamente le está quitando la posibilidad de vida a un ciudadano sino a una sociedad y no solamente en el presente sino en proyección perspectiva de las generaciones que ni siquiera han nacido así de que la propuesta es eso de y me encantó mucho como se intentó hablar aquí de la diferencia entre la seguridad social y la asistencia social porque el nuevo fundamental de la gravedad de lo que nos está pasando es que estamos pasando de la seguridad social a la asistencia social eso lo que implica profundamente es que estamos pasando de una sociedad funcional a una sociedad paupérrima es decir del pan te lo ganarás con el sudor de tu frente a de ahora en adelante lo que vas a recibir es misericordia lo que vas a recibir es una misericordia y el sudor de tu frente no te darán para vivir no te dará para comer no te dará para la seguridad social así de que eso de raíz por favor que es eso de raíz que es eso del régimen de ahorro individual con solidaridad a ver si la ciudadanía puede entender eso y porque eso genera eso de los famosos BEPS que es eso de los BEPS realmente sé que se ha explicado pero si los decimos las definiciones de las palabras la ciudadanía va a poder entender la palabra y poder hilar sus propias frases y sus propios discursos porque en última instancia que responsabilidad ha tenido la clase política colombiana que ha logrado aprobar ese tipo de adefesios que va en contra del interés colectivo y que favorece exclusivamente a las AFP ¿qué es eso de las AFP? ¿qué es eso de las administradoras de los fondos de pensiones por ejemplo? ¿en manos de quién está? hay que decirlo claramente de la banca colombiana de Luis Carlos Armiento Angulo de los chilenos que vinieron por eso hay que decirlo claramente del grupo antioqueño hay que hablarle propia y claramente a la ciudadanía para que entienda que nos están poniendo el pie en el cuello a la sociedad colombiana y que nos están ahogando así es mi pregunta es muy puntual a cada uno de ustedes que nos ayuden a hacer rápidamente una una a descifrar todas estas palabrejas de la de con la que el neoliberalismo viene confundiendo a la ciudad porque muchas veces entonces la gente dice hombre que bien yo que no tengo yo que vendo dulces y que no tengo nada entonces ahora si voy a tener la posibilidad de tener seguridad social muchísimas gracias Fidel listo Darío entonces su pregunta yo quisiera que fuera un poquito más cortico en la intervención de nosotros como periodistas para dejarle a los panelistas que respondan aunque tu intervención Fidel fue bastante interesante pero quisiera que que Darío pues se concentrara un poquito más en el tema gracias Jorge gracias saludo especial a la doctora la doctora Clara López coordinadora de esta escuela educativa y política al cual este programa de alianza de medios y usted que opina se suma en perspectiva de contribuir a la pedagogía política y a la pedagogía y a la estructuración de personalidades también críticas que no solamente críticas sino de acción y ya que estamos hablando con personas que indudablemente se foguean en el discurrir sindical casi que uno podría preguntarse si del siglo 20 a las dos décadas que llevamos del 21 realmente cuáles han sido o son las ganancias que los obreros los campesinos aquí estamos hablando del tema del tema laboral y siempre casi se queda en el ámbito de lo urbano porque en lo rural vivimos una realidad es tan dolorosa y tan tristes en términos de lo que llamaríamos un esclavismo económico un feudalismo también en muchas de las regiones yo creo que valdría la pena que nos ilustraran porque eso hace parte también de la gran estampida que ha habido de lo rural hacia lo urbano en búsqueda de encontrar alguna alternativa de trabajo laboral y casi que el inventario que tenemos y eso da lo más que tristeza es coraje en términos de cómo hemos podido llegar no solamente a tener un estado tan fallido sino unos gobiernos que se han montado en este estado para contribuir a que sea más fallido con los ciudadanos a los cuales se pretende y se debe proteger entonces teniendo en cuenta que me han pedido que sea breve desde el punto de vista sindical no solamente cuál sería la evaluación de las ganancias que permitan en un momento dar crecer la autoestima de todos los trabajadores para que se unan en torno a algo no podría decir en este momento si es una central porque no se trata sino de algo incluso que supere las centrales obreras y sea más fuerte para que acumule o le permita la entrada a mucha gente que ve que el sistema de salud que el sistema de educación que el sistema de seguridad social cada día recae más como una guillotina sobre la vida de las personas y que se diría ahora de lo que llamaríamos también este estado al cabalero porque si bien es cierto que los trabajadores están siendo agredidos y disminuidos en su dignidad y en su condición con lo único que cuentan que es su capacidad laboral o su fuerza de trabajo como diría Carlos Marx en esa perspectiva entonces que le corresponde también en términos de cuáles serían las propuestas y las motivaciones no solamente para una marcha continua porque valdría la pena que se diera una acción continua de los trabajadores en general en lograr y permitir poder avanzar en por lo menos tener una vida digna en un país que queremos que sea digno gracias por sus respuestas por anticipar gracias Darío y tiene usted la palabra doctora Clara y los panelistas para que por favor respondan estas preguntas que hemos planteado acá siga doctora Clara el micrófono está apagado doctora no le escuchamos no no le escuchamos doctora mire a ver qué pasa ahí creo que es ya ahora sí bueno quiero agradecerle a Jorge Caicedo a Fidel juez que llegó muy temprano lo vi ahí jeringueando con todos los equipos a Darío Salazar por sus muy juiciosas intervenciones inquietudes y preguntas que no hacen sino profundizar y ampliar el espacio de este conversatorio que de verdad ha resultado esclarecedor e interesante y creo que movilizador de la opinión pública yo quisiera en este momento antes de ofrecerle nuevamente la palabra a nuestros conferencistas ofrecerle la palabra a los asistentes para que también hagan sus intervenciones y sus preguntas por favor a través del chat pedir la palabra con eso nosotros podemos inmediatamente empezar a distribuirla vamos a ver si hay alguien que la haya pedido o no si quisiera hacer una claridad doctora entonces ahí está el chat al lado derecho pueden escribir y pedir la palabra y una vez pidan la palabra y usted doctora les dé el uso entonces nosotros le abrimos micrófono y cámara para que puedan pues la cámara está prendida pero el micrófono para que puedan para que la puedan solicitar entonces buenas noches pido la palabra ya ya veo ya veo entonces tiene una persona ya ha pedido la palabra a Alexandra Benavides quien más pide la palabra o empezamos con Alexandra y vamos distribuyendo en orden de entrada Alexandra tiene la palabra buenas noches si me escuchan si señora bueno básicamente como jurídica hay ciertas preocupaciones voy a ser concreta creo que Colombia frente a a la norma instauró el sistema de gestión de seguridad social en el trabajo pregunto a los panelistas con esta situación de este decreto estaríamos como quien dice arrasando todo el esfuerzo que hablamos el mismo idioma en las empresas en la parte del Estado en establecer unos procesos para que se diera una organización a nivel de lo que es trabajo me preocupa segundo punto que pasa con los principios que protegen al trabajador el principio de la coordinación económica del equilibrio social la igualdad para los trabajadores el principio intuitivo que protege también al conglomerado y el principio indubio prooperario que pasa con esta población al surgir este este decreto y también pienso y analizo que frente a este decreto estarían extinguiendo todo tipo de manifestación de unificación frente a las centrales la voz que escucha el trabajador entonces es preocupante y al unir todas estas situaciones pienso que se va en contra de lo que es el derecho internacional la OIT y frente también a nuestra constitución de los panelistas o sea tenemos pues una arduada tarea frente a los juristas en manifestar pues legalmente que no se violen todo este tipo de situaciones muchas gracias gracias doctora Katy por su intervención muchas gracias hay más gente pidiendo la palabra doctora siga si no estoy dándole las gracias a Alexandra Benavides por esa juiciosa pregunta tiene la palabra enseguida Balmiro Rangel y se prepara Pedro Esquivel sonido Balmiro Balmiro no te oímos tienes apagado tu micrófono bueno ya voy ya se le escucha ahora si ya ahora si bueno voy a brevísimo veo aquí en esto en este decreto pues en quienes lo gobiernan ya sabemos quienes están haciendo una carambola digo yo de tres bandas uno primero lo económico lo económico es ahorrar ahorrar al máximo los gastos de los empresarios lo que implica más ganancias ganancias ingentes más explotación para el trabajador lo político acabar con el derecho de asociación que los que los trabajadores no conformen el sindicato que este ha sido el dolor de cabeza para el neoliberalismo el sindicato y para este estado regresivo fíjense como ya comenzaron a calumniar a FECODE que los que los maestros que los maestros adoctrinamos a los estudiantes y hay un decreto del nefasto Eduardo Rodríguez que es donde pretende acabar con la libertad que los profesores que no son de sociales no opinen sobre hechos sociales y hechos políticos esto hace parte de un engranaje y lo otro bueno la tercera la tercera lista de esa carambola es que los trabajadores no piensen porque si no piensan no tienen digamos lo que se gana en una empresa no les alcanza tienen que trabajar en otra parte tienen que trabajar hasta dos en tres partes por hora repartir su jornada de trabajo y no les da tiempo de pensar y no pueden y no pueden hacer o no pueden actuar ni pueden opinar políticamente que es lo que quieren es la esencia del reino que venimos diciendo nosotros entonces ese es un apunte que hago unas reflexiones que yo saco de ahí y sigue vigente lo que venimos planteando nosotros un gran frente contra este estado reflexivo y esto hace parte de la profundización la profundización del estado no fascista la columna que usted escribió doctora Clara sobre que quieran hasta regular la opinión hasta de los periódicos particulares como el tal Luis Echeverry y es y fíjese quien fue quien solicitó eso el papá el hijo del empresario más grande que toda la vida fue jefe de campaña de Uribe de Fabio Echeverry esos son los que están mandando aquí y para ellos están legislando y entonces esto está articulado a la profundización del modelo que quiere imponer esto está articulado con los doscientos y tantos decretos que ha pedido el presidente porque si no le consulta a nadie le consulta entonces está prevalido de las facultades que se le otorgaron para 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 legislar y ahí no hay que no tiene que ver con congreso ni con ni la comisión laboral la mesa que tiene de concertación nada de eso totalmente dictatorial no es que vamos para la dictadura sino es que estamos en la dictadura la es la urgencia de todo el pueblo unirse en un solo frente para para atajar esas malas instinciones eso era lo que quería muchísimas gracias enmarca este decreto dentro de lo que fue una conferencia muy importante que nos dictó hace unos cuatro o cinco semanas valmiro sobre los pasos de animal grande que está tomando el totalitarismo o el fachismo en colombia y en el resto del mundo y este decreto entra dentro de esta categoría de control social porque un trabajador que no gana para mantener la familia que tiene que extender sus horarios laborales con varios empleadores pues no va a tener tiempo ni de organizarse ni de participar en política y eso es parte del objetivo desde luego del fachismo en nuestro país tiene la palabra Pedro Esquivel Don Pedro active su micrófono por favor Buenas noches doctora Clara un saludo muy especial a los conferencistas y a todos los participantes y después de escuchar a Fabio Arias a a Fabio González y a Jaime Bobadilla lo que se proyecta de 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 imagen es que con este decreto se crea el cementerio de los derechos laborales porque acaba acaba con toda la 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 formalidad laboral y y y formaliza formaliza todo un todo el régimen de 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 rebusque todo un régimen limonero porque pues el trabajador va a tener que salir a a complementar ese salario ya sea con propinas o ya sea rebuscándose pues con 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 contratos de 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 horas y y y pues subiéndolo en una propuesta precarización y y y la verdad pues arrebatándole el derecho al al bienestar que que debe garantizar el estado colombiano y y en en esa exposición pues Fabio Arias y bueno los conferencistas hablaban sobre los pisos de protección social y y que he aprobado o he validado eso por la OIT a mí me gustaría eh eh preguntar eh pues eh cuáles cuáles fueron esos criterios para que la OIT eh eh valide eh digamos que esa esa doctrina o esa filosofía y por los y por supuesto que que le están eh brindando ahí pues las las herramientas a al gobierno para que para que atropelle eh a al trabajador y y la pregunta clave eh es qué hacer y y la doctora Clara mencionaba que se necesita urgentemente eh la unidad la unidad de 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 la clase trabajadora la la unidad de movimientos sociales eh bueno también la la unidad de de sectores económicos eh vulnerables eh yo creo que que es un reto eh urgente para para todo este bloque y y en ese sentido es importante además de acudir a las herramientas jurídicas eh pensar en en recuperar eh el poder político en ganar el poder político para para contrarrestar de alguna manera eh toda todo 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 ese arrebato todo ese atropello y y y todo ese desmonte de 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 la formalización laboral eh por supuesto que que se acaba con con el sindicalismo y es preocupante eh la respuesta que el mismo sindicalismo eh pues se ha demorado eh y y también eh de concientizar a la misma clase laboral para para que haya una una defensa y y para que podamos constituir eh pues una alternativa una fuerza capaz de de hacer retroceder eh o de revocar esos eh esas esas normas que 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 crean informalidad y que crean en el mundo mucha más más pobreza eh social esas esas son inquietudes y muchas gracias doctora Clara muchas gracias a a a pedro esquivel que nos llama la atención a que muy importante seguir los procesos de demanda jurídica la corte constitucional en el consejo de estado pero que también le tenemos que meter julepe a la unidad política para llegar a ser gobierno porque nos están ganando la parada eh los de la derecha que si logran unificarse para llegar a dictar este tipo de decretos y nosotros somos definitivamente más por la dispersión estamos perdiendo la oportunidad eh de estar en tener las riendas de del estado para eh impedir y echar para atrás estas normas tan lesivas para la clase trabajadora eh tiene la palabra eh romualdo oviedo a ver seguida ya abro el micrófono es que no en la lista no lo veo yo doctora yo veo esa la mano no no acuérdate que es por si no no se nos desordena es más se ino m madera pide la palabra pero 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 romualdo también la pidió la pidió antes que ellos entonces tiene la palabra romualdo no 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 ya 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 un segundito entonces la buscamos por favor entonces don romualdo ya ya tiene ya tienes el micrófono abierto romualdo don romualdo por favor que le pasó don romualdo que pasó a ver romualdo tienes la palabra estamos oyendo por favor prenda el micrófono no pasemos entonces mientras se organiza romualdo tiene la palabra marcenio madera don marcelio madera y se prepara jairo gamba don marcelio madera un segundito por favor prenda el micrófono don llanos don marcelio madera lo tiene apagado prendalo por favor aquí ya se lo activamos por favor aquí ya se lo ya ya lo tiene prendido ya puede hablar hable don ya lo tiene activado siga hablando ahora se tomó toda la pantalla ahí ahí lo escuchamos siga hablando ahí lo estamos viendo y lo estamos viendo marcenio lo vemos y lo escuchamos hable a ver por favor lo estamos escuchando y lo estamos viendo siga siga don llanos ahí lo estamos viendo y escuchando usted no se escucha ahí esta reacción lo que pasa es que tiene los audífonos en el cuello entonces si los tiene en el cuello no se escucha mientras tanto yo puedo contestar algunas preguntas démosle la palabra rápidamente entonces a Jairo Gamba a Jairo Gamba y a Héctor y le pasamos a las respuestas bueno Jairo siga por favor Jairo está activo buenas noches buenas noches doctora Clara doctora Clara muy amable por la invitación doctor que me envió para conectarme bienvenido como presidente a su directiva Jairo tengo una inquietud yo llevo por ejemplo en la empresa voy para 27 años pero ya cumplí el tiempo de pensión pero por la edad no la tengo en este caso con el artículo que nos están metiendo el golazo el gobierno el 1174 eso lo aplicarían para todo el personal también los trabajadores que tenemos este régimen en este momento o no apagarían el caso nosotros porque cada vez el gobierno o los gobiernos van implementando nuevas cosas para afectar a toda la clase obrera que siempre ha sucedido y seguirá sucediendo gracias don Jairo muy amable si le entendimos la pregunta muchas gracias Héctor Guzmán tiene la palabra don Héctor siga Héctor Guzmán Héctor con R don Héctor ah mírelo ya yo si conozco a don Héctor aquí en Puente Aranda como está don Héctor active el micrófono active el micrófono por favor tiene que activar el micrófono ya nosotros lo activamos pero tiene que activarlo allá ahora sí ahora sí señor ahora sí que más don Héctor bien gracias muy amable chévere verlo por acá muchas gracias yo quiero doctora clave compañero referirme más como en términos generales o macro sobre lo que está sobre el tema el compañero primero precisamente que hizo digamos la apertura de la reunión enfocaba esta problemática hacia lo que es el modelo neoliberal y obviamente como una expresión de lo que es el capital y pues sin ánimo de ser digamos como atrevido o o creer el pasar de clarividente o algo así a mí me parece que que la clase trabajadora no solamente de Colombia y del mundo que sabe como muchos también sabemos cómo es que está funcionando el capital cómo funciona en el mundo desde que está establecido hacia dónde apunta cómo es su modo de producción y cuál es su fin la mayor ganancia la sabemos debemos también ser un poco digamos como no sé si llamarlo autocrítico no quiero pero si nosotros conocemos cómo funciona el capital pues así mismo nosotros debemos o la clase trabajadora debe actuar hacia futuro siempre pensando hacia futuro para después no estar a mi modo de ver en estas coyunturas tratando de defender lo logrado lo reivindicado etcétera etcétera entonces yo pienso que hacia futuro eso mismo va a suceder con el capital hoy tenemos una crisis precisamente una crisis de la pandemia que mucho tiene de largo y ancho que lo que nos tiene que decir precisamente las grandes sociedades más desarrolladas del mundo la pandemia es un producto de un esquema o de un modelo que está en franca en franca decaimiento en caída libre incluso hoy que ya se avizoran como el fin de la pandemia y comienza a hablarse ya de la reactivación otra vez de la sociedad económica y política etcétera etcétera se puede percibir incluso que no hay por parte de ese mismo capital y su modelo no hay una nueva digamos realidad de la que tanto hablan sino que es la misma que existía antes de la pandemia y están más afanados precisamente en conservar esas relaciones sociales de producción que se mantienen siempre el capital y lo sabemos ha argumentado que sus costos de producción son más dramáticos o son más costosos valga la redundancia a partir de la variable laboral es decir es insostenible dicen eso y por lo tanto siempre apuntan a mirar cómo destruyen o cómo digamos precarizan la mano de obra si se dice pero nunca habla de los costos variables precisamente en un proceso productivo y más aún pienso yo hoy en día cuando la gran revolución y va a seguir siendo así técnica y tecnológica del mundo apunta es precisamente a bajar costos de producción no solamente del orden de la volar como ellos se la imaginan sino también de los costos variables entonces uno no entiende esas cosas y se escudan precisamente es en los costos digamos de la laborales entonces yo pienso que nosotros en ese aspecto como trabajadores o los trabajadores de Colombia y el mundo la OIT incluso también a veces sabe perfectamente eso y cuando se ponen a hablar de estas cosas deben llevarlo pensando en lo que va a suceder en el futuro con el capital porque va a ser el mismo comportamiento hasta que llega a un punto en que prácticamente desaparecen pues los trabajadores o la clase de trabajadores y la mandan prácticamente a vivir de un subsidio que generosamente entre comillas de pronto le va a dar el gran capital para que viva que es lo que ya estamos viendo ese 11 de 34 es más o menos llevado ahí en reuniones pasadas yo que se trató estas cuestiones también le decía yo a la doctora Clara ojo con esa cuestión del teletrabajo porque esa cuestión también tiene oculta muchas cosas y prácticamente van a llevar en estos momentos comenzaron a llevar a la gente prácticamente a que trabaje en su casa y a partir de allá comienzan ellos a mirar entonces que los costos suyos ya no son los mismos y ese 11 de 34 se está llevando se está yendo hacia eso entonces yo pienso de que en ese aspecto en la próxima obvio obvio nosotros como que tenemos las normas que se tienen el derecho todos los derechos que se tienen pues tenemos que empezar a trabajar en esta forma para mirar como le salimos al paso a lo que está sucediendo para que no se precarice más el trabajo pero también yo llamo en ese aspecto a que estemos pendientes de aquí a futuro de lo que va a suceder porque lo digo en ese aspecto a mí me quedó sonando una última la última intervención no he visto más del señor director de la Organización Mundial de la Salud que después de eso también sale a matizar la cosa de ojo cuidado sigan pendientes mire que se está abriendo esta cosa pero entonces no olviden dice así más o menos dijo así que la próxima pandemia está por llegar otra crisis o qué clase de pandemia nos está hablando o qué está visorando ese señor que no lo dice abiertamente o por lo menos sabe que pronto puede suceder otra cuestión de esa índole es decir a 10 años más o menos el capital crea sus crisis más o menos cada 10 años 15 años yo quiero podría decir no pues para 2030 nos están preparando la otra y entonces nosotros vamos a estar digamos como desprotegidos sin tener la iniciativa y sin ir precisamente nosotros buscando qué es lo que puede suceder allá no quiero decir ni quiero ser digamos una gran autoridad económica o financiera en estos aspectos mi profesión me da para eso pero uno si puede decir hoy en día sin querer vuelvo y repito ser clarividente qué puede suceder una vez ellos vuelvan a esa normalidad la misma uno puede saber qué precisamente puede suceder con las relaciones sociales de producción que dentro de un sistema capitalismo tenemos entonces yo llamo a eso y obviamente estas cuestiones de coyuntura pues hay que apoyarlas hay que movilizarse etcétera pones en la visión de que este es un paso más hacia un camino se le desató el mío está activado ya 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 ahora sí gracias a Héctor porque nos llama la atención sobre cómo este no es el último paso sino un paso intermedio hacia algún deterioro futuro porque el capital siempre está presionando hacia abajo los costos y el principal costo es el costo laboral y también los costos aledaños del teletrabajo como las oficinas los programas de computador y demás que ahora todo se volvió a costas del trabajador y no del empleador con esta última pregunta terminamos la discusión y le devolvemos la palabra a nuestros conferencistas quiero entregarle primero la palabra al doctor Fabio Arias veo que el doctor Fabio González ya no está con nosotros y enseguida al doctor Bobadillo y tiene la palabra Fabio Arias bueno muchísimas gracias doctora Clara bueno muy interesantes todas las observaciones opiniones inclusive críticas que he escuchado aquí de parte de algunos o de los periodistas o de los meros participantes creo que es muy válido esta forma de intercambiar opiniones entonces me voy a referir a unas cosas muy puntuales porque se trata solamente de rematar aquí la situación la situación de los países europeos es el neoliberalismo vino para abaratar la mano de obra en las relaciones laborales a eso llegó el neoliberalismo entre otras cosas pero una clave es esa bueno eso lo han hecho de acuerdo y en concordancia con la resistencia que se le ponga y los que obviamente le ponemos la resistencia a los trabajadores y ciertos sectores obviamente de la población que entienden perfectamente que pueden ser disminuidos han empezado por las partes más débiles y por tal motivo pues donde hay gobiernos más propensos a aplicar estas modalidades y obviamente que el desbarajuste que han hecho en América Latina ha sido sustancial de parte del neoliberalismo pero bueno pero en Europa también les han quitado cosas entonces lo que quiero decir aquí es que en los países más débiles y en los países más pobres evidentemente le han quitado más por lo mismo porque no hay una correlación de fuerzas favorables en Europa el momento sindical y ciertos sectores políticos han logrado hacer resistencia bueno pero les han venido quitando por eso al final de esta situación tenemos que decir que en Colombia es de las que más se ha se ha ha sido más dramática la situación que existe Colombia tiene los niveles de desigualdad más grandes del planeta y eso bien puede reflejar que han hecho ellos frente a eso creo que al final se trata de que logremos conformar alguien lo dijo un gran frente la doctora lo dice la doctora lo dice una unidad para hacer gobierno democrático y alternativo esto al final no se resuelve sino en las distancias del poder es decir en la lucha política entre otras en la lucha política electoral entonces de aquí al 2022 vamos a tener que hacer una gran confluencia de sectores democráticos progresistas y alternativas que además de defender la vida y la paz defiendan verdaderamente un estado que se ocupe de la población en general de las mayorías no de unos pocos los banqueros o los grandes empresarios mientras los trabajadores nos aplicaban a los 174 y nos quitaban recursos a los señores de Avianca les regalaban 370 millones de dólares y ni siquiera son nacionales y no pagan tributos en Colombia los pagamos nosotros cuando pagamos el IVA de sus pasajes de tal manera que se trata es el aspecto principal aquí sabiendo la gravedad de las medidas y teniendo una apreciación adecuada de que las fórmulas que tienen estos gobiernos es para seguir beneficiando a los grandes empresarios nacionales y extranjeros es que tenemos que buscar movilización social que vaya dando un camino para que en las elecciones de 2022 la lucha política se determine en un gobierno para las mayorías nacionales y un congreso porque si no hay congreso pues ese gobierno podrá ser muy poquito necesitamos un presidente respaldado plenamente por la ciudadanía y unas mayorías en el congreso para poder verdaderamente modificar toda esta situación si no lo logramos pues seguiremos peleando por supuesto y haciendo resistencia y luchando pero no seríamos efectivos ni eficaces lo que nos pasó en el 2018 no nos puede pasar en el 2022 muchísimas gracias doctora Clara y a todos los que nos están escuchando muchísimas gracias por la invitación buena noche para todos muchísimas gracias a Fabio por habernos acompañado por tan lúcida y tan profunda desde el punto de vista política y desde el punto de vista social de su intervención y le agradecemos mucho que haya dejado de lado sus otros compromisos para acompañar esta escuela política le agradecemos de verdad de corazón muchas muchas gracias ahora le damos la palabra a Jaime Bobadilla para las conclusiones desde su óptica muchas gracias doctora Clara coincido plenamente con Fabio en el sentido de que si no somos poderes ahí nos tendremos que aguantar el resto de todas las las reformas y la popularización más del trabajo en este país a Jairo Gamba antes de que se moví a Jairo no se preocupe se trae una empresa seria tiene una organización sindical como Sintra Lecol tienen convenciones colectivas así que este decreto opera uno hacia adelante a partir de febrero que aspiramos no llegue que lo podamos tumbarle que a febrero por las vías de la movilización y por las vías jurídicas usted tiene su convención su salario usted puede le falta la edad y se pensiona pero para usted no opera en eso es para los que ganen para los que no logren conseguirse un salario mínimo legal mensual aquí hay algunas digamos a los amigos periodistas y toda esa mano de siglas que han incluido tanto para pensiones como para salud como para riesgos laborales ARL RAIS prima media etcétera es parte digamos de todo ese engaje que le presta para confusión pero yo acostumbro a hacerlo coloquial uno se encuentra con alguien y le pregunta usted está afiliado a salud o está en el CISBEN usted no está afiliado a salud cuando dice uno está afiliado a salud sabe que está en una EPS y que la atiende en una EPS etcétera pero cuando uno está en el CISBEN significa que está en el régimen subsidiado y es lo que este decreto pretende que para los colombianos que no le hubieran conseguido un salario mínimo todo el mundo vaya para el CISBEN entre otras cosas aquí abro un paréntesis todo lo que hemos logrado en lo que se llama el servicio doméstico claro que ahora se llama diferente y yo todavía no me lo aprendo ese nombre de avanzar con pagarle las primas etcétera pues esto le da sobre todo a patronos o empleadores que contratan este servicio para para volver atrás de todo el esfuerzo que se hizo para ella cierro paréntesis si Alexandra ahí están todos los principios están nuestros derechos fundamentales este es un estado social de derecho incluso desde el preámbulo a la constitución tenemos todos los principios pero aquí se lo salta aquí no respetan ni siquiera algunos jueces esos principios constitucionales que están desde el artículo primero al 49 y ahí está incluido la seguridad social no lo respeta así que incluso el artículo 53 que lleva nueve entre sus principios el principio de la progresividad no podemos avanzar en un estatuto del trabajo para establecer unas condiciones reales para los trabajadores y hay que hacer ese frente amplio ese frente histórico como llaman el verdadero histórico que llaman a los compañeros pero no es una única forma de acceder pero incluido como dicen la doctora Clara y Fabio tenemos que tener la mayoría del congreso porque podemos llegar a ejercer la presidencia de la república en una gran coalición pero si no tenemos un congreso que tome las decisiones que se recupere los derechos pues ahí se está complicando y lo otro que me pregunta Alexander es que ¿qué pasó con el sistema de seguridad y salud en el trabajo para este grupo de trabajadores? el sistema de seguridad y salud en el trabajo está relacionado con riesgos laborales al salir el trabajador que este grupo de los que quedan inmersos en los 74 de riesgos laborales pues esos comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo o los trabajos saludables o los entornos saludables pues no hablan planes de riesgo absolutamente nada eso para ese grupo de trabajadores no existe ese grupo es como decía al principio la esclavitud y concluido aquí hay que movernos rápidamente tenemos el tiempo suficiente para poder hacer las acciones tanto jurídicas como de movilización y de trabajo para que ese decreto no entre que ejerquen el territorio es la única la movilización yo creo lo que venía dándose en noviembre del año pasado y felicitos de este pero a raíz de la pandemia pues quedamos medio truncados no es lo mismo hacer solo el carrecerolazo o salir a una caravana que tener la gente movilizada en la plaza en las calles como el 21 de noviembre por ejemplo nos permita tomar lograr que no se tomen esas decisiones mire que antes de eso ya el gobierno este gobierno ha intentado reformas laborales ambientando reformas pensionales y no había tenido oportunidad porque veían a la gente en la calle y a las organizaciones sindicales en vez de luchar no nos queda otra alternativa el secreto tiene tanto largo como ancho pero por lo menos en mi opinión ese es un atentado contra la seguridad social y contra los mínimos derechos consagrados en el código sustantivo de trabajo y hay que recuperarlo y pelear primera decisión tumbar ese decreto para que volvamos a tumbarnos por el camino de la movilización a la otra esa sería mi conclusión doctora doctora muchas gracias a Jaime Guadilla que ha dado una respuesta genérica a todas las inquietudes claro que para contestar esas muy juiciosas preguntas de nuestros periodistas de los medios alternativos requeriríamos toda una sesión adicional porque además de ser muy profundas tienen muchísimo contenido pero creo que usted ha hecho una labor muy juiciosa de resumen quiero agradecer muy especialmente me parece que esta ha sido una sesión muy exitosa agradecerle en particular a nuestros conferencistas por esas intervenciones que nos han ilustrado a fondo sobre un tema que nos compete a todos quiero agradecer de manera muy especial a nuestros colegas de los medios alternativos a Jorge Caicedo de Santel Radio TV a Fidel Juez de Canal Rural y a Darío Salazar de Siglo XX TV Canal Salud Doctora Canal Salud y Siglo XXI y Siglo XXI me disculpan es que estoy hablando de memoria y uno se pone nervioso cuando trata de recuperar nombres así de afán a Jorge Caicedo de Santel Radio TV a Fidel Suárez de Canal Salud y a Darío Salazar de Siglo XXI TV quienes nos han dado acogida en su sistema de alianza de medios y nos están difundiendo en estos mismos momentos y en futuras ocasiones a todos sus abonados y desde luego a través de todos sus medios de Facebook Live y demás lo que le da una amplitud de cobertura a nuestra escuela política que agradecemos de corazón porque no se puede quedar en nuestras cuatro paredes sino que intervenciones tan juiciosas como las de los panelistas y los intervinientes y de nuestros periodistas son una lección también para todos los demás en esa amplia audiencia que nos están viendo a esta hora quiero para terminar un breve resumen de los puntos centrales que yo puedo deducir de esta importantísima jornada que el decreto 1174 monta un régimen paralelo al código sustantivo del trabajo que ese decreto desconoce el derecho a la seguridad social que introdujo la constitución política de 1991 y pretende regresar a la asistencia pública de la constitución de 1886 que precisamente reemplazó la constitución del 91 al introducir la forma de estado social de derecho en Colombia desconoce todos los derechos laborales porque ya no aplicaría en el 1174 quien se ha contratado bajo ese régimen de contratación por horas y que con un empleador de vengue menos de un salario mínimo legal no va a tener ninguno de los derechos o sea que es regresivo en vez de ser progresivo como ordena la constitución en materia de derechos no va a haber indemnizaciones no va a haber licencia de maternidad se acabó la jornada legal de 8 horas los recargos nocturnos las horas extras el descaso dominical el vestido y el calzado la prima de servicios que tanto luchamos Jaime Boadilla en el ministerio del trabajo que finalmente le llegó a las empleadas domésticas a los choferes a los cuidadores de fincas pues ya pasa la historia porque los van a reducir a contratos por horas el auxilio del transporte y demás y desde luego el derecho de asociación sindical que en esa dispersión va a ser imposible conclusión no busca formalizar la informalidad busca darle un una capa un barniz de legalidad a la sobreexplotación que ya existe en el campo y en las ciudades todo el mundo sabe que un jornal agrario no está ni cerca del salario mínimo legal y pregúntenle a los braceros del puerto de Buenaventura cómo es su remuneración ya ya se han la trampa del decreto acumulan las horas cotizan por semanas en la seguridad social entonces no le cuadran más que una cuarta parte de horas semanales mensuales o semanales al trabajador para no reconocerle su derecho a la pensión entonces bajo el manto de estar pagando salario mínimo legal y prestaciones con la afiliación y desafiliación permanente del trabajador le llegan quincenas de 180 mil y 200 o 200 mil pesos que es una verdadera vergüenza una sobreexplotación laboral si esas demandas que ha interpuesto la CUT ante la corte constitucional en la que preparan para el consejo de estado no prosperan no no me queda la menor duda de que estamos con el decreto 1174 ante la defunción del estado social de derecho de la constitución de 1991 y ese sería el último golpe de gracia a las más de 60 reformas constitucionales que ha tenido esa carta desde su expedición que ya no es un pálido reflejo de la promesa de paz libertad y derechos humanos de 1991 y que nos queda a nosotros organizar divulgar hacer pedagogía hacer entender a la gente como nos ha dicho hoy Jorge con Jorge Calcedo con tanta nitidez es que la gente tiene que conocer tiene que saber lo dijo también el compañero Fidel Juez también lo dijo Salazar es que a la gente hay que desmenuzarle todo eso que hemos aprendido hoy para que podamos generar un peso de opinión y por encima de todo la unidad por la base pero la unidad en las alturas hay que pedirle a todos los políticos progresistas de este país que no repitamos la experiencia de hace cuatro años no podemos volver divididos a las elecciones de segunda vuelta porque de esa división de ese voto en blanco de esa falta de criterio sobre lo esencial que es lo que nos tiene que unificar como defender los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras de Colombia defender el proceso de paz y la soberanía nacional si nosotros no logramos cohesionar una gran votación y a toda esa dirigencia vamos a seguir viendo lo que nos anunciaba Héctor Guzmán otra hecatombe dentro de 10 años y seguramente antes entonces a trabajar no nos queda de otra tenemos que salir aquí hay líderes muy muy importantes de las distintas regiones desde la costa caribe hasta Nariño tenemos que salir a hacer la pedagogía de los derechos hacer la pedagogía de la constitución y desde luego unirnos unirnos para ser gobierno en el año 2022 muchas gracias a todas y a todos y muy buenas noches gracias doctora Clara muy amable nosotros aquí seguimos bueno hemos finalizado este proceso Fidel cuál es su conclusión final de lo que acaba de decir la doctora Clara Darío qué piensa y la doctora Katy su aspecto político y su aspecto jurídico entonces yo le doy la palabra a Fidel sobre este tema ay perdón yo le doy la palabra perdón discúlpeme yo le doy la palabra a Fidel sobre este tema le damos gracias para a ustedes por haber terminado este este foro pero necesitamos las conclusiones Fidel cuál es su conclusión final de este tema después vamos con Darío y por último con la doctora Katy Alexandra y yo hago el cierre final muchas gracias entonces Fidel tiene la palabra para los televidentes bueno el balón estuvo en manos de los expertos el sindicalismo los especialistas en derecho laboral los constitucionalistas la clase política de la izquierda colombiana pero ahora el balón realmente queda en la sociedad civil queda en manos de todos pero sobre todo en manos de la sociedad civil queda en manos del constituyente primario queda en manos de todos nosotros en los ciudadanos salir a defender precisamente la democracia salir a defender la seguridad social de los colombianos la salud la pensión la recreación las condiciones laborales dignas los derechos humanos fundamentales así de que la conclusión es que solamente mediante la acción la movilización y la acción política podemos avanzar en la democracia o de lo contrario estamos como bien se dijo en el panel regresando más de un siglo a la constitución de 1886 gracias de verdad perdón gracias Fidel muy amable por tu intervención y te quedamos agradecidos en usted que opina Darío Salazar por favor si Jorge gracias a esta alianza de medios Santel Televisión Cadar Salud y portales 21.net y usted que opina creo que las opiniones de los expertos tal como la doctora Alexandra lo dijo al principio también y Fidel ahora y fue constante la educación política y la educación social a la ciudadanía en general pero no especialmente a los trabajadores yo creo que de fondo uno tiene que observar que hay un ser social y una conciencia social por desarrollar ese ser social que tiene el trabajador que tiene el obrero que tiene el campesino que indudablemente como veíamos que solamente cuenta con su capacidad humana con sus manos o con su trabajo o su inteligencia para aportar a una economía de la cual depende pues se da cuenta que cada día como que esa relación se pone más delgada y realmente tiende a ser una explotación más profunda porque uno pensaría nomás en una circunstancia de una persona que se gane un salario mínimo en una ciudad como Bogotá o ciudades intermedias es bastante difícil y si lo es por ejemplo en un poblado o en un pueblo para los sectores que ganan uno o dos salarios mínimos que ahí entrarían indudablemente los docentes y muchas personas que tienen ciertos beneficios pero realmente el trabajador raso y común que no tiene esa seguridad social que no tiene ese contrato indefinido que no tiene esa también esa prestación en salud y esas oportunidades en educación pues uno continúa viendo es una estela de pobreza de también digamos eso se ve y se representa también en lo que en lo que somos en lo que nos vemos socialmente y uno dice pero por qué tanta violencia también de lo que uno llama la inseguridad pues son seguramente cientos de personas y uno analiza eso que está pendiente a ver qué puede conseguir en el raponeo o en un comportamiento que por sí moral y éticamente es deplorable condenable pero que también tenemos que ayudarle a encontrar a todas las personas con su inteligencia con sus capacidades alternativas para vivir y ganar mejor y en esa relación de vivir y ganar mejor yo creo que el Estado tiene que ayudar a proteger ayudar también a desarrollar un sistema laboral y un sistema donde no recaiga todo en el ciudadano que menos que menos tiene yo creo que un tema que se nos quedó infortunadamente por lo largo por ejemplo la renta básica la renta básica es una necesidad absoluta creo que ese tema infortunadamente no lo tocamos pero pues hacia allá tiene que ir un Estado de derecho y no porque el Estado colombiano no pueda asumirlo absolutamente lo puede asumir una renta básica que iría por ejemplo con un salario mínimo básico como sucede en otros países por ejemplo tenemos reportes tanto de Europa como de Australia por ejemplo que tengo conocimiento cerca la persona que no tiene opciones laborales o que tiene ciertas condiciones recibe 1500 dólares mensuales estamos hablando de 3-4 millones de pesos en esa economía pero eso le permite precisamente tener cosas básicas porque además tiene salud tiene educación y básicamente que sería para su alimentación o para su movilidad ojalá pudiéramos y yo creo que la conclusión a los que llegan ellos en esta decantación política y es que claro también es una es una es un ejercicio del poder pero en todos los ámbitos también tiene no solamente un poder ejecutivo sino un poder legislativo que esté concordante con un proyecto de sociedad que no existe porque lo que nosotros en el capitalismo no existe un proyecto de sociedad en el socialismo en el capitalismo es sálvese quien pueda camine sobre el que está al lado suyo páresele encima incluso derríbelo si es posible porque usted es el que tiene que salir adelante desde esa construcción de lo individual desde esa construcción de sujetos completamente solitarios pues es muy difícil yo creo que esa reconfirmación final donde convocan a una unión política una unidad política pero tiene que ser también una unidad política educada creo que nosotros tenemos una necesidad urgente de hacer de continuar y yo creo que en eso esta alianza de medios contribuye y es precisamente que la gente abra los ojos que recuerde que como lo ha dicho Fidel como constituyente primario tiene un poder y el poder que le da la cédula porque no vamos a hablar de otro poder en este caso es el poder electoral porque indudablemente claro puede haber el poder de la movilización el poder de la protesta el poder de pararse también con los argumentos jurídicos pero fundamentalmente el poder para poder elegir las propuestas no voy a decir las personas incluso voy a para poner en el ejercicio del poder partidos y movimientos que dentro de su liderazgo y dentro de sus personas indudablemente tengan la claridad de que hay que cambiar el modelo el modelo de sociedad por un modelo de sociedad democrática un modelo de sociedad inclusiva en lo económico pero como no hay una inclusión política y el ciudadano se siente aparte de eso y fuera de eso tiene la tendencia a regalar su voto o juntamos con un abstencionismo tan alto pues eso ha permitido que indudablemente estas clases políticas hagan lo que hayan querido y no hemos podido experimentar en Colombia un modelo de gobierno diferente como lo han podido experimentar otros países en América Latina la misma Argentina el mismo Paraguay el mismo Brasil el mismo Ecuador Bolivia yo creo que Colombia está en deuda de precisamente ir recogiendo todas esas experiencias hacer una reconversión política que como hemos dicho tiene que ver con el ciudadano tiene que ser con el ejercicio que ese ciudadano sienta y diga no voy a vender mi voto por 50 mil 100 mil o 200 mil o por una prebenda sino me hago parte del ejercicio político y yo creo que pues de eso son estas escuelas de esos ciudadanos de formar una de ayudar a crear una actitud crítica no voy a decir una masa crítica unos ciudadanos críticos unos sujetos críticos unos sujetos actuantes y yo creo que en eso Fidel usted que ha tenido más experiencia desde el punto de vista político y desde el punto de vista social y sindical sé también de la trayectoria en perspectiva de que esta educación tenemos que continuar dejaría ahí para darle la palabra a la doctora Alexandra que también con su experiencia con su pericia política y jurídica nos ayude a cerrar este momento bueno gracias Darío doctora Katy como le pareció este panel con las personas que intervinieron la doctora Clara y usted que nos puede aportar doctora Katy yo hablaba participaba sobre un sistema de gestión les manifestaba unos principios rectores y la extinción de las centrales obreras y pues como el derecho a acceder ahorita Darío nos hablaba de un capitalismo y un socialismo yo les digo no acá hay un emperadorismo definitivamente porque ya no hay ni equilibrio ya no hay como una sociedad más justa sino que estamos entrando solamente a que se acumule en un sector el factor económico quiero pues manifestar que sí que estos medios alternativos son la base fundamental para poder apalancar digamos como este tipo de decretos que surgen que no los están camuflando digamos para hacer un beneficio de pronto para un sector que de pronto son distractores para que digamos la población pueda enaltecerse y como lo decía Darío sí a una población que le estamos dando un digamos un tamal por un voto y no está pensando no está manifestando qué está sucediendo con las normas de su país y más a nivel laboral no estamos haciendo nada esta es la oportunidad para que por medio de estas escuelas se abra el conocimiento se dé la información clara acá digamos o sea hablamos de los problemas del decreto cuál es la solución la solución está en la parte jurídica en las normas por qué porque si empezamos por la cabeza que es la constitución y dice yo tengo el derecho al trabajo yo tengo el derecho a una salud digna yo tengo el derecho a una carga prestacional me lo apalanca la OIT entonces cómo permitimos que surja este tipo de decretos que muy claro los decían ahí los dos panelistas acá hay que declarar una medida inconstitucional el decreto está afectando va en contra de la constitución no es la cuestión de decir nos vamos a reunir y vamos a votar por una ex persona que me va a representar no acá hay que hacer una unificación de criterios después de este COVID donde todos tenemos que tener digamos la cabeza bien abierta hacia la luz de lo que es la jurisprudencia entonces en este caso si yo como trabajadora voy en contra de una constitución por medio de un decreto que emana el ministerio pues hombre si hay tantos juristas organicemos que me di cuenta por medio de la escuela la CUD presente una negativa sobre ese decreto en este caso va en contra de la constitución yo lo decía al principio escuchaba también a Darío y a Fidel donde decían si están digamos afectando a la población al conglomerado que es pues más precario que no tiene el acceso a sus derechos digamos como son su sistema de salud de pensión pero si existen dos sistemas en Colombia que es la salud contributiva y la salud solidaria por el CISBEN no permitamos que esto se vaya a extinguir no lo permitamos porque si nosotros damos pasos pequeños y opinamos unámonos para no permitir pero no con fuerza no con hechos sino en derechos ¿cómo lo vamos a hacer? por medio de estas escuelas vamos a organizar grupos donde esté la parte jurídica porque las normas están ahí en este momento surge un decreto está bien o está mal el decreto va en contra de la constitución me parece muy importante el desarrollo de esta apertura al conocimiento del derecho no es cerrarnos sino es que todos nos capacitemos y hablemos el mismo idioma para saber que vamos en el camino digamos de la apertura y que no nos violen los derechos como trabajadores que en este caso se está presentando con el decreto o se puede interpretar el decreto de una forma que o sea a nivel jurídico no vaya en contra de la constitución básicamente eso es Jorge entonces seguir dando la educación en derecho a las personas para que hablan los ojos bueno yo voy a cerrar sobre este tema yo sí creo que jurídicamente se deben pelear las cosas pero también la gente creo y pensaría que debe salir a la calle a manifestar su inquietud sobre este tema porque creo que las cosas están dadas para eso pero bueno yo total no soy ni de los que salgo ni nada de eso pero sí me parece que debería ser así tengo una frase de cajón que la voy a dejar para cerrar este programa que la oí hace unos días y que la sabemos todos los que los que los que andamos en este trasegar periodístico dice básicamente lo siguiente la derecha tiene 99 cosas que los separan y una sola que los une y rodean esa única cosa y votan por ella la izquierda tiene 99 cosas que los unen y una sola cosa que los separan y se dividen ante ella y se dispersan al momento de una elección muchas gracias buenas noches y nos vemos en el próximo programa de usted que opina gracias compañeros Fidel Darío doctora muy amables por haber estado aquí feliz noche televidente gracias hasta luego los regalos navideños y la decoración de esta bella época ya no tiene que comprarlos fórmese con esta oportunidad de negocio campaña del ministerio de cultura y el programa manualidades productivas aprenda a hacerlos con bisutería pañolensi y fomi completamente gratis inscríbase a los cursos virtuales llene su formulario cupos limitados llame 218-0699 322-241-8546 página web www.santel.info email santelradiotv arroba gmail.com proyecto comparte lo que somos de Min Cultura y la corporación Santel de Comunicaciones Santel Radio y Televisión Santel Televisión Innovación Innovación en Comunicación el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos ferias convenciones con switcheratim producción estudio 4K y Black Valley producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología realización creativa de videos comerciales didácticos educativos institucionales no 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 Gracias por ver el video.